Marciano Tzulcamal es un candidato espurio en Morena, video revelador donde su ahora compañero de planilla, Filiber Tota, denunció la manera burda como fue electo el candidato del Niño Verde. Llegó a la redacción de Grupo Contrapunto un video donde el actual candidato a regidor de la planilla de los partidos Verde, Morena, PT y más, denuncia la sucia maniobra del delegado de Morena, Oscar Cantón, en la selección del candidato en Tulum a la presidencia municipal. Filita, como se le conoce, se dijo amenazado por Marciano Tzul y pisoteado sus derechos como militante fundador de Morena en Tulum. Sin embargo, pese a esta denuncia, terminó en la planilla de Marciano sin importarle su dignidad. Aquí les dejo el video que él mismo grabó previo a la designación de Marciano a quien impugnó, pero después se retractó. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, a todas, a la militancia, miembros fundadores, simpatizantes y sobre todo a la población en general del municipio de Tulum. El día de hoy me encuentro aquí, desde la ciudad de Cancún, aquí en el hotel Fiesta Inn, en donde está por consumarse la imposición de un personaje que tiene nombre y apellido, Marciano Tzul Kamal. Manifiesto mi inconformidad y mi posicionamiento y mi rechazo total como aspirante a la presidencia municipal de Tulum, el aval de Marciano Tzul. Pido al licenciado y delegado regional Oscar Cantón Cetina, rectifique y que está a tiempo de rectificar esta decisión. Y que piense en la militancia, en los miembros fundadores y en la decisión del pueblo. Porque es muy lamentable lo que está ocurriendo en todo el estado y sobre todo en Tulum, donde hemos luchado día con día para sacar este proyecto de nación. Los invito a la ciudadanía a defender este proyecto. Los invito a meditar un rato, sobre todo a la dirigencia nacional, Mario Delgado, a la secretaria general Citlaly y sobre todo que este mensaje sea compartido allí a nuestro presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Que por el bien de todos es importante sea considerado la militancia, que sea quien abandere esta lucha para transformar Tulum y por la unidad de todos. No más imposiciones, no más chapulines, no más pedazos. Yo los invito a todos y a todas a estar en unidad. Porque juntos vamos a salir adelante en este proyecto. Mi firmeza, mi compromiso sigue en pie de lucha. Prefiero seguir luchando a morir de rodillas. Porque mi palabra es una voluntad que voy a mantener firme con la militancia y con todo el equipo que encabeza morena. Si no es la voluntad de la militancia, su servidor no apoyará la imposición. Les envío un saludo fraterno aquí desde Tulum. Y de antemano decirles que esta lucha sigue. Que esta lucha sigue y no vamos a bajar la mano. También quiero aclarar este espacio en este video. Que su servidor está firme en todo. Y que también está firme la militancia y respaldo. También mi integridad física, la vida mía, de mi familia, de su servidor. Hago responsable a Marciano Tzul por cualquier cosa que le ocurra a su servidor. Quede este video como prueba de este lamentable acto que está por comentar. Muchas gracias a todos. Estas palabras revelan con precisión cómo Marciano Tzul Camal es un candidato espurio. No fue electo por los militantes de Morena. Es bien sabido que su padrino e impulsor es Jorge Emilio González Martínez, el niño verde. Marciano es candidato del partido verde. Para Contrapunto Noticias y Cancún Channel, Jaqueline Vázquez.